Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este foro de emprendimiento, nuestra segunda jornada de foro de emprendimiento, en el que estamos conociendo cuál es el ecosistema de los diferentes actores del emprendimiento. Hoy tenemos aquí a tres personas con muchísima experiencia en este sector. Os doy la bienvenida. Hola, Iñaki, José, Luis. La ponencia va a tratar sobre diferentes aspectos que hemos creído interesantes para que conozcáis cuál es ese ecosistema del emprendimiento en España. Hablaremos también de Latinoamérica, pero queremos que conozcáis sobre todo cuál es ese perfil de inversor, de emprendedor, de aceleradoras. Vamos a hablar también de educación, así que espero que también podáis participar porque la estructura de la conferencia va a ser diez minutos, que ellos expliquen cuál es su experiencia, por qué han venido a este sector, qué es lo que están haciendo actualmente en este sector. Luego pasaremos a un coloquio, a un debate en el que profundizaremos mucho más en todo el ecosistema. Y posteriormente me gustaría que también participárais con vuestras preguntas, con vuestra colaboración, con vuestras aportaciones. Sabéis que tenemos también un hashtag para seguirlo en redes sociales, que es EOI Emprende, así que también estáis invitados a aportar vuestros comentarios en las redes sociales, Twitter, Facebook y también a preguntar si queréis. Así que sin más voy a empezar a presentar a cada uno de los ponentes. A mi derecha tengo a Iñaki Arrola, que es fundador de Coches.com, un portal de venta de coches y que ha revolucionado el mundo de los clasificados. La experiencia de Iñaki en Internet se remonta desde el año 2003, en el que fundó su anterior proyecto, que se llama Autodescuento.com, un site especializado en ventas de coches nuevos y con los mismos socios también ha lanzado otro portal que se llama Concesionarios.com. Anteriormente Iñaki había trabajado en el sector financiero como ejecutivo y también en el sector de seguros, en empresas tan reconocidas como Renta4 y Mafre. Y desde 2009 también Iñaki es inversor privado y mentor de una aceleradora que se llama Seed Rocket. En la actualidad Iñaki ha fundado también una sociedad de capital riesgo y canaliza ahora todas sus inversiones privadas en esta sociedad que se llama Vitamina K. A mi izquierda tenemos a José Picó, que viene del mundo de la arquitectura, un mundo que parece que no tiene mucho que ver con el emprendimiento, pero que está muy involucrado en el emprendimiento, como luego conoceréis. Ha dirigido dos empresas de arquitectura y actualmente es fundador de una consultora estratégica sobre espacios denominada D3. Desde 2011 co-crea Iniciador Kids, que es una organización que pretende impulsar el emprendimiento, el talento y la creatividad en niños, adolescentes y jóvenes. Y también ahora está colaborando con la Fundación Promete, también que es una organización que colabora en todo el tema de educación, en el emprendimiento para niños y jóvenes. Y a mi izquierda tenemos a Luis, que es socio de Okuri Ventures, que es un pseudo-venture capital que fundó hace cuatro años y que está detrás de programas de aceleración de empresas como es Tatum Valley, Startup Bootcamp y Startup Spain. También colabora con diferentes startups como mentor en diversos programas de entrenamiento para emprendedores tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Es un experto también de mentorización a nivel europeo. Así que yo creo que también vamos a tener una visión bastante interesante de cómo está este mundo también en Europa. Así que sin más, os reitero mi agradecimiento, os doy la bienvenida otra vez y me gustaría que ampliarais todo este perfil que yo he contado en vuestras experiencias, tanto actuales como pasadas. Iñaki, cuando quieras. Gracias por venir. Yo siempre empiezo diciendo que aparte de todas estas cosas soy marido de una mujer maravillosa y papá de tres niños también maravilloso. Eso no me lo habías puesto en el currículum. Pero como no me lo preguntan, no lo digo y siempre lo digo yo como broma. Yo creo que le damos muchas vueltas a por qué estamos aquí, todos en nuestra vida, pero yo creo que en la vida estamos porque sí y porque en determinado momento tomamos determinadas decisiones. Supongo que la vuestra sería lo mismo a la hora de hacer un máster. ¿Quién os iba a decir a la República Dominicana que vais a terminar haciendo un máster aquí en España? Bueno, pues cada uno hace de su vida una sucesión de caminos. Entonces yo empecé con esto de montar empresas con una tontería y con una tontería era porque mi padre se compraba un coche y un amigo al mismo. Y había diferencia de precios entre ellos y dijimos, ¿y por qué no lo montamos? No hubo un proceso reflexivo espectacular, no hubo un... Hay gente que te plantea lo de monté una empresa porque lo analicé, hice un plan de negocio o tal. Y yo, no, tu coche sale más barato que este, parece que los concesionarios tienen margen, lo hacemos, sí, vale. Y luego ya veríamos si hacíamos el resto de las cosas. Y no fuimos los primeros que lo montamos, también creo que otro de los... Yo veo eso un poco distinto a lo que a veces se escucha. No fui el primero y no tuve una idea revolucionaria porque creo que las ideas valen muy poquito. Entonces, monté una cosa que se sigue llamando autodescuento.com, que básicamente es un site, una página web, donde los concesionarios publican sus ofertas de coches nuevos y donde los usuarios se interesan. Hay una herramienta de internet que se llama Wayback Machine, que cada vez que veo el site me da un poco de vergüenza, pero yo creo que todos, según vamos viendo nuestros proyectos hacia atrás y vamos aprendiendo, pues una de las cosas que nos pasa es que vamos aprendiendo de muchas cosas y eso nos hace ver que otras de las que hicimos eran un poco malas. Bueno, el caso es que cometí todos los errores que tenía que haber cometido, monté una empresa con familiares, con amigos, no hice pacto de socios, empezamos con poco dinero, yo lo he hecho todo mal. Y tampoco hice un proceso reflexivo de todas estas cosas, de qué hay que hacer, de si no hay que montar. Yo ahora recomiendo todo lo que yo no hice, pues hay que intentar montar la empresa si puedes solo, hay que intentar no montarla con familiares o con amigos. Hay que intentar pedir dinero el necesario y si se lo pides a gente que sea lo más lejana de ti. Hay que intentar hacer un pacto de socios que yo no hice. Entonces, como que mi vida de montar empresas ha sido un poco la historia de lo que creo que no hay que hacer. Lo que pasa es que es verdad que solo he hecho una cosa bien en mi vida y es insistir con las cosas. Yo creo que muchas veces le damos mucha filosofía a cómo hay que ser a la hora de montar una empresa, pero a la hora de montar una empresa hay que ser como creo que hay que ser la vida. Que es, insistimos y hacemos las cosas. La gente que insiste, cuando está en los sitios adecuados, pues a veces la fortuna aparece. Y entonces yo he tenido determinados momentos de suerte porque he intentado determinadas cosas. Uno fue que incorporamos un socio que sigue siendo socio y que es una maravilla de persona, que es Marek Fodor, que es el fundador de Atrápalo, que nos hizo cambiar un poco lo que decíamos que era una página web, porque de página web no era nada, para intentar que fuese una página web y que funcionase un poco solita, porque lo que teníamos era un escaparate de gente que se interesaba y todo lo hacíamos por teléfono, no había web, o sea, la web era una broma. Después nos atrevimos a dar un salto y es comprar un dominio, el dominio es coches.com solo, no comprábamos web ni comprábamos nada que viviese por detrás. No tenía sentido que lo compráramos nosotros, porque nuestros competidores son gente súper grande y nosotros somos los graciosos y lo eran por entonces. Lo que pasa es que no sé si por qué era verano o por qué, nosotros le pudimos comprar un dominio a un dominer paraguayo que se creyó en un proyecto y que nos dio un dominio que a día de hoy todavía nos sorprende que lo hubiéramos hecho nosotros. Y con el tiempo, hemos intentado siempre hacer cosas muy distintas para los usuarios, creo que muchas de las veces que hacemos páginas web, mucha gente no piensa en el usuario y más en su propio retorno y creo que eso es lo único que hacemos un poco distinto en el mercado y es que empezamos con los usuarios, no como la gente de otras páginas, lo que hace es simplemente, yo necesito ingresar dinero y si está menos cómodo navegando para sí mismo, esto falla en algún momento. Y entonces, como las cosas han ido bien con el tiempo, lo que nos dedicamos a hacer es, en casa, mi mujer me hace caso a las tonterías y entonces nos dedicamos a invertir en proyectos de otra gente, nos dedicamos a invertir en proyectos de gente que estaba iniciando su startup, como un nombre que hay ahora que es muy común, que es lo de Business Angels, que siempre lo definimos de manera graciosa, como tontos un poco informados, pero bueno, el caso es que fuimos invirtiendo en proyectos de otra gente, en algunos nos salió fenomenal, en otros nos salió fatal porque la empresa cerró y salió mal, en otros salió lo peor que yo creo que puede haber salido y es que nos engañaron, y cuando digo nos engañaron es porque creo que en casa invertimos, aunque mi nombre sea el que aparece, mi mujer y yo, y con el tiempo, como consecuencia de todas estas cosas, que invertíamos muy poquito, que en algunas nos engañaban, en una me han engañado, no voy a decir que muchas me han engañado, pues al final lo que dijimos es, ¿por qué no montamos un fondo de inversión?, ¿por qué no montamos una sociedad de capital riesgo más grande?, y lo que hacemos junto con otra gente que ya ha estado haciendo esto individualmente es intentar acompañar a los proyectos un poquito más adelante, simplemente con un poco más de dinero, con un poco más de contactos, porque el fondo que se llama Vitamina K lo configuramos seis emprendedores que ya estábamos haciendo esto, y aquí estoy, y un poco la reflexión es la que decía antes, como que lo que hemos intentado es hacer, o sea, lo que he intentado es hacer cosas que me lo hagan pasar bien sin entrar mucho en razonamientos, que a posteriori creo que hay que hacer, pero que yo no los hice, y de lo que más orgulloso me siento cuando ahora en verano, por circunstancias de la vida, yo soy el primero que abre la oficina a las siete de la mañana, y los últimos días llevo viendo la oficina vacía, que siempre hay un montón de gente, y yo nunca soy el primero, y al final lo que más me queda de haber montado una empresa, de ser un empresario, porque soy de emprendedor creo que se es un rato, es que la gente termina trabajando en tu sueño y se termina fiando de ti, y yo creo que eso al final, la moraleja de lo que más me puede gustar, de tener una empresa que es propia, es decir, oye, esto por circunstancias está saliendo bien, pero especialmente por lo que más me sale bien es porque la gente cree en tu proyecto y quiere trabajar contigo. Muchísimas gracias, y aquí la verdad es que tenemos esa visión de emprendedor e inversor, ya casi lo ha dicho todo, ya no sé qué le voy a preguntar luego porque lo ha dicho todo, pero bueno, intentaremos reconducir el coloquio. A mi izquierda tenemos a José, que como decía antes, viene del mundo de la arquitectura, pero que está muy implicado, lo conozco personalmente, es un amigo con muchísima pasión, muchísimo entusiasmo en el tema de la educación. Así que cuando quieras explica tu experiencia en este sector. Buenos días, gracias, Balvanera. Bueno, a ver qué os cuento yo. Desde hace aproximadamente tres años voy por ahí, por los foros donde me llaman, principalmente a través de una organización de unos buenos amigos, que es iniciador, contando mi experiencia. Y mi experiencia, bueno, no sé si empieza bien o empieza mal, pero vamos, digamos que esta parte mía empieza hace cinco años cuando me arruiné. Yo tenía un estudio de arquitectura, crecimos, bueno, había tenido varios estudios de arquitectura, decidí especializarme en temas de interiorismo, arquitectura interior, trasladar al espacio, bueno, las necesidades de nuestros clientes y empezamos a ganar concursos. Y ganamos, la verdad, es que bastantes concursos en un espacio, en un tiempo muy corto, ¿no? Desde el 2004, que se inició este estudio con dos personas, al 2007, que tenía 12 arquitectos trabajando para mí, y había otros seis estudios alrededor, repartiendo un poco todo el trabajo que íbamos haciendo. En el 2007, el 11 de noviembre, una gran empresa española decidió rescindir el primer contrato que teníamos con ellos, con lo cual se me cayó el puesto, bueno, cinco puestos de trabajo de las personas que colaboraban con nosotros. Y así una tras otra durante los últimos meses del 2007. A principios del 2008 nos habíamos arruinado. Habíamos cometido, bueno, unos cuantos aciertos y muchísimos errores. Yo no hice ningún máster para aprender cómo había que gestionar una empresa, no había estudiado en ningún sitio y prácticamente no había trabajado para ninguna empresa. Desde el primer momento monté mi estudio y no tenía experiencia, ¿no? Entonces, ya digo, cometimos muchos errores. Quizás el principal es que, un error muy tonto, que nos gastamos bastante más de lo que ganamos, ¿no? Entonces, nos encontramos al principio del 2008, pues me encontré yo solo en el estudio. Tuve que despedir a todas las personas con las que estábamos trabajando. Y, bueno, en aquel momento lo que me apetecía era esconderme, ¿no? También tengo una princesa y un príncipe maravillosos de 12 y 14 años y una mujer que me aguanta, ¿no? Porque para aguantar a un emprendedor hay que echarle narices. Gracias a ellos y gracias a buenos amigos, a unos cuantos buenos amigos, pocos, pero muy buenos, conseguí levantar, sobre todo apoyaron emocionalmente. Y, bueno, pues cinco años después he montado otras cuatro empresas, he relanzado el estudio, actualmente estamos cinco personas en el estudio y nos dedicamos a trasladar a los espacios de trabajo y a los espacios de retail los cambios sociales que se están produciendo, ¿no? Y eso es principalmente lo que hago. El estudio, como os digo, llegó a ser bastante grande, para lo que es un estudio aquí en España, y ahora mismo no quiero un estudio grande. Ahora mismo lo que he creado son empresas muy, muy ligeras, con poca gente, que son autosuficientes y que cuando vienen proyectos grandes nos juntamos todos para ejecutarlos, ¿no? La mayoría de las empresas tengo una pequeña constructora, tengo una pequeña empresa de urbanismo, de desarrollo de espacios urbanos, tengo una pequeña empresa de project management y el estudio de arquitectura. Y, como os digo, pues cada uno va funcionando de manera independiente y cuando surgen proyectos grandes, ahora acabamos de ganar un concurso bastante grande para una de las cadenas de hipermercados importantes, pues nos juntamos todos y desarrollamos el proyecto conjuntamente. En aquel momento, cuando nos hundimos, o cuando me hundí, y se pasa esto que dicen ahora mismo, que el fracaso es buenísimo para todos los emprendedores, el fracaso es una mierda. El fracaso es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Lo que pasa es que es el único momento en que aprendes algo en tu vida. O sea, yo cuando las cosas nos iban de maravilla, íbamos a ir surfeando en la cresta de la ola, pues lo único que, vamos, la vele poco una mierda en comparación con lo que yo hoy vi durante esos cuatro años, ¿no? Entraba dinero, salía dinero, nos lo pasábamos de miedo y no pensamos en nada, simplemente nos dejamos llevar. Cuando llegó la crisis y nos hundimos, ahí es cuando realmente he aprendido y he aprendido muchísimo. La verdad es que estos años han sido muy, muy duros, porque, como digo, el fracaso es durísimo, ¿no? Cuando no tienes dinero para llevar a final de mes y tienes que dar de comer a los críos y pagar la casa y pagar... Bueno, para que os hagáis una idea, yo no tenía mucha idea de coches y tenía en aquel momento, cuando empezamos en el 2004, tenía un Skoda Octavia. Me llevaba a todos los sitios, estaba encantado. Y en el 2006, que ya las cosas se iban muy bien, me fui al banco y dije, ya que las cosas van bien, me voy a pasar un Skoda Super o a un Volkswagen Pasa, ¿no? Fui a hablar con la directora del banco y me dijo, José, vamos a ver, si tienes de clientes al corte inglés, Antena 3, Aúbo, Vos, tal, tú vas a ir con Volkswagen. Tú necesitas un XC90. Y yo dije, ¿qué es un XC90? Dice, esto es un Volvo 4x4, que es una maravilla. Digo, no entiendo mucho de coche. Te vamos al concesionario y lo ves. Entonces, yo llegué al concesionario, me senté, porque como es alto 4x4, me subí, me cogí el volante y cuando estaba así con el volante, dije, esto es lo que yo necesito y esto es lo que yo me merezco. Y me pillé ese coche. 1.100 euros todos los meses. De renti, ¿eh? De coche. Cuando llegó la crisis, me tuve que deshacer el coche. Ahora tengo un Volkswagen Pasa, maravilloso, que me lleva a todos los sitios, ¿vale? Y la verdad es que estoy encantado. Eso fue mi vida. O sea, vivimos algo que no era real. Y entonces, pues, fue muy duro, pero como os digo, durante estos años de crisis, pues, hemos, hay 12 personas, ahora mismo 12 familias que trabajamos en estas 5 empresas y la verdad es que yo creo que quien diga ahora que las cosas van muy bien, miente siempre. Ahora las cosas difícilmente a la gente le van muy bien. Hay, conozco algún honroso caso de que sí, pero la mayoría sobrevivimos actualmente, ¿no? Bueno, pues es lo que hacemos. Y en este proceso me pasó lo más importante, junto con el nacimiento de mis hijos, y evidentemente, haber conocido a mi chica, porque si no, no estarían ellos, que me ha pasado en mi vida, ¿no? Que me di cuenta que tenía que retomar una serie de enseñanzas que había aprendido por el camino, pero que había olvidado, ¿no? Tuve la suerte de compaginar mis estudios de arquitectura con formación profesional en Estados Unidos. Estudiaba 6 meses arquitectura en Madrid y trabajaba 6 meses en Estados Unidos. Y allí me enseñaron algo muy importante, que hay que devolver a la sociedad parte de lo que recibes de la sociedad, ¿no? Y desde que me arruiné, pues dije, además cuando peor estaban las cosas, dije, bueno, pues mira, ya el dinero, como no lo tengo, no es importante, entonces voy a preocuparme de otras cosas, y es devolver a la sociedad eso que en parte recibo de ella, ¿no? Y entonces actualmente estoy dedicando entre un 20 y un 30%, bueno, a mi chica le digo un 20%, realmente dedico más de un 30% a devolver eso que yo recibo. ¿Y cómo lo hago? Pues fomentando el emprendimiento entre niños, contando esto mismo que os cuento a vosotros entre niños, para que ellos sepan que tienen un maravilloso futuro por delante, aunque las cosas estén gris ahora mismo, pero tienen un maravilloso futuro, para que ellos sepan que ellos son los arquitectos de su propio futuro, y para que ellos sepan que emprender es algo maravilloso e imprescindible, que la educación, como ha sido pensada hasta ahora, todo lo que nos han contado, eso ha dejado de funcionar, ya no funciona, el paradigma laboral de este país, y creo a nivel mundial, ha dejado de ser el que era, eso que a mí me educaron, que hazte funcionario, o hazte no sé qué, vete a trabajar a esta gran empresa, que vas a tener un puesto asegurado, y tu dinerito asegurado todos los meses, es mentira, ¿vale? Entonces, esto tiene que cambiar, y es lo que intentamos enseñar a los niños, les intentamos enseñar a ser emprendedores, teniendo en cuenta que ser emprendedor no es montar una empresa, ser emprendedor es hacer un sueño realidad, ¿vale? Todos somos emprendedores, yo les digo a mis niños, venga, a mis chavalillos, oye, levantad la mano a aquellos que hayáis tenido alguna idea y la hayáis hecho realidad, y todos me levantan la mano, todos, y les digo, es que sois todos emprendedores, eso es ser emprendedor, es hacer un sueño realidad. Evidentemente, si consigues monetizar tu sueño, si consigues monetizar tu sueño, vas a ser feliz toda tu puñetera vida, porque vas a hacer lo que te gusta y encima vas a ganar pasta, ¿no? Y es lo que les enseñamos. Entonces, esto lo estoy haciendo, creé en el año 2010, Iniciador KIP, junto con otra maravillosa persona, hacemos campamentos, hacemos clases transescolares, lo llevamos a todos los sitios donde nos llaman, es sin ánimo, es una fundación, es a través de la fundación Iniciador, sin ánimo de lucro, pero bueno, sin ánimo de lucro, como dice Ángel María Herrera, no significa con ánimo de pérdidas, ¿no? Entonces, intentamos hacerlo sostenible, ¿no? Vamos por diferentes provincias españolas y ahora actualmente, desde Iniciador KIP, estamos llevando el garaje de emprendedores de la fundación Promete, que es una fundación dedicada al cambio del sistema educativo de este país, al cambio de ese paradigma, intentar educar a los chavales en su talento, eso que dice Ken Robinson, de encuentra tu elemento, ¿no? Encuentra ese punto donde se fusionan tu verdadera pasión y tu verdadera capacidad, eso es, ahí está tu talento, ¿no? Entonces, si consigues eso, pues vas a poder ser felices de toda tu vida. Entonces, es lo que estamos haciendo y la verdad es que es increíble, ¿no? Porque los niños es algo, son tan increíbles, son tan creativos, ahora que tanto hablamos de creatividad, que es tan necesaria la creatividad, la creatividad no es ni más ni menos que la puesta en valor de la imaginación. Una persona imaginativa que no pone en valor su creatividad no vale absolutamente para nada. Si la pones en valor, pues empiezas a aportar cosas a la sociedad, ¿no? Y terminas innovando, ¿no? Pues los chavales que son creativos, el problema y la mierda es que el sistema educativo que tenemos en este país, y creo que en otros tantos, lo que hace es coarta la creatividad. Coarta la creatividad. Y lo que hay que hacer es potenciarla y decirles, chavales, que es que vuestras ideas son buenas. Es alucinante porque cuando doy clases en la universidad, hago siempre, utilizo un show de Tim Brown, ¿no? Que les hace pintar a la gente la cara del que tiene al lado, ¿no? Entonces, hago esto con los chavales. Entonces, cuando estoy en la universidad y les digo, oye, pintad la cara del que tenéis a la derecha. Y entonces, les das 30 segundos, pintad la cara del de la derecha y a los 30 segundos cortas, y bueno, y cuando se empiezan a mirar los dibujos, empiezan a reírse, a pedirse perdón unos a otros, tal. Lo haces con niños y presumen de su idea, ¿vale? Entonces, lo que les digo a los mayores es eso, es que al final no tenemos que tener vergüenza para sacar nuestra creatividad y nuestras ideas y contarlas a los demás. Y eso es a lo que me dedico. José, muchísimas gracias. Habéis visto que es un hombre con muchísima pasión y entusiasmo, como os decía antes. Así que luego vamos a profundizar más en estos temas de educación. Y mi último invitado, y no por ser el último menos importante, porque a Luis lo conocí en un curso de inversores privados, me encantó, porque la verdad es que me abrió un mundo que yo no conocía. Y desde entonces lo sigo, creo que es uno de los mejores y mayores expertos que hay en España de todo el tema de inversión y de conocimiento, pero no solamente del mercado español, sino del mercado europeo. Así que te invito también a que con pasión, entusiasmo, nos cuentes tu experiencia. Muchas gracias. Son expectativas difíciles de gestionar. Yo no sé si esto funciona, pero bueno, creo que más o menos me oís. Yo no tuve la suerte de ir a Iniciador Kids, porque en mi época no había cosas de estas, pero siempre tuve claro que quería montar mi propia cosa, sobre todo desde que a los 14, 15 años me metí en un juego de cartas coleccionables y empecé a venderlas por internet y gané 9.000 euros, que aquello a día de hoy no es una cantidad que quede para presumir, pero desde la perspectiva de un chaval de mi edad, la cuenta que hice fue a ver cuántas veces puedo ir al cine y al McDonald's y dije, ¡joder! Estoy forrado. Y luego me convencieron de que aquello de emprender era muy, muy duro y que yo lo que tenía que hacer era trabajar por cuenta ajena. Entonces, pues nada, estudié empresariales y me hice consultor estratégico y estuve 6, 7 años viajando por el mundo, pues primero en Price, luego en IDM y luego en Monitor, que supongo que habréis estudiado algo de Michael Porter estos últimos meses. Y luego, pues en la carrera de consultoría estratégica hay un punto en el que te dicen vete a estudiar un MBA para ya pasar a ser superjefe. y me fui a estudiar un MBA y básicamente me tragué todo este rollo que te sueltan de que tienes que ser dueño de tu destino y que has llegado a una posición de privilegio que te permite escoger hacia dónde quieres tirar y el qué impacto quieres tener. Y yo lo que decidí hacer es aceptar una oferta de otra consultora estratégica que me pagaba un sueldo indecente en vez de ir a trabajar a Google, que me pagaba pues como la mitad, pero era un trabajo que me hubiese apetecido mucho. Y después de dos o tres meses siendo bastante miserable, empecé a darme cuenta de que me había equivocado y que yo en el fondo lo que quería hacer era montar cosas. Y un par de muy buenos amigos que se dedicaban a grabar vídeos en plan de conciertos de música o de… yo la mejor manera de explicaroslo es que el principal cliente era Red Bull, entonces pues hacían temas de batallas de gallos o se colaban en un edificio y saltaba un paracaidista y grababas todo, o pues yo que sé, un surfista entre tiburones. Y era un tema que me atraía mucho y decía, estos dos pollos que han estudiado comunicación audiovisual y están aquí pasándoselo pipa, yo creo que les puedo echar una mano. Y nada, dejé mi muy generoso sueldo y me gusta trabajar con ellos y pues cobraba la sexta parte, pero era infinitamente más feliz. Y poco a poco empecé a gravitar hacia lo que realmente me apetecía hacer porque, pues como decía Rola, cuando empiezas a darte cuenta de que la cosa funciona un poco porque tú estás ahí y es un poco que trabaja hacia tu sueño, empiezas a preguntarte el cuál es tu sueño y el qué quieres hacer con tu vida de una manera que es mucho más difícil preguntarte cuando estás trabajando por cuenta ajena, sobre todo en puestos de relativa responsabilidad. Y Monté o Curi, que lo llamamos pseudo-BC porque un amiguete que trabaja en una telco siempre nos insultaba y nos reía de nosotros con ese mote, con el simple pretexto de hacer el tipo de cosas que me apetecía hacer con otros dos ex-consultores que estaban un poco en el mismo punto vital y decidimos que íbamos a hacer algo de consultoría para inversores y para empresas más grandes que quisiesen hacer temas en el espacio de Internet. Decidimos que queríamos trabajar en temas de formación y hacer muchos cursos y fue cuando empezamos a colaborar con la EOI, entre otros sitios, y decidimos que nos apetecía empezar a invertir en nuestros primeros proyectos. Y, bueno, por empezar a resumir, antes de que me quiten el micro, como al año y medio de hacer todas estas cosas, además, vimos un modelo americano que nos gustaba mucho, que era el de Y Combinator. ¿Vais levantar la mano los que sepáis qué es Y Combinator? Bien. Bueno, Y Combinator es una aceleradora que montó, es la primera aceleradora, que montó Paul Graham, que es un tío infinitamente rico porque había ya vendido tres empresas y estaba muy aburrido, e hizo una apuesta con un profesor de máster que le dijo, mira, no vas a poder convencer a un porcentaje de la clase de MBAs de que en vez de coger unas prácticas en una muy buena empresa, intenten montar sus proyectos. Y él dijo que sí y les dio un poco de dinero a cada uno, el pretexto es que les pagaba lo mismo que hubiesen cobrado haciendo las prácticas esos meses. Y al final del proceso, ayudando a los ocho que había escogido, se los presentó un montón de inversores y aquellos proyectos empezaron a ir muy, muy bien. Y esto ha desatado una fiebre a escala mundial de un montón de vehículos financieros que a veces son más públicos, a veces son más privados, pero al final combinan mucho de formación y mucho de ayudar al emprendedor en sus primeros pasos. Entonces, nosotros montamos Tetuan Valley como comunidad sin ánimo de lucro para ayudar a la gente que no había montado nunca un negocio a pasar de idea a prototipo en seis semanas para ver si lo que están haciendo es algo que tiene futuro y que merece que dejen su trabajo o no. Y luego montamos Startup Bootcamp que sigue el modelo de Techstars, que fue el gran competidor que emergió al poco de Y Combinator y que ahora está presente en un montón de países europeos y, básicamente, hace el mismo tipo de cosa que lanzó Paul Graham. Y luego, hace ya como año y medio o dos años, no sé muy bien qué me picó, que empezamos a trabajar con políticos. Bueno, en realidad sí sé muy bien qué me picó. Hubo una fundación americana que se llamaba Fundación Kaufman que hace un montón de temas de emprendimientos y que vio cómo Startup Chile, que no sé si alguno os sonará, aplicaba todo este modelo de aceleración a un modelo de impacto económico de cambio de país. En Startup Chile lo que quieren hacer es traer miles de emprendedores de todo el mundo porque creen que eso es lo que de verdad va a cambiar la economía. Y nos invitaron a un hotel superguay, a unas 20 personas de todo el mundo a hacer este tipo de cosas y dije, bueno, vamos a intentar trabajar con el ecosistema y con los políticos españoles. Y, bueno, esa es la historia de lo de Startup Spain. Al poco de aquello nos dimos cuenta de que en España había tres Startup Spain en vez de uno. Y, bueno, nosotros hicimos una escuela de inversores por los que han pasado unos 200 profesionales que querían un poco hacer la transición de la que hablaba Iñaki antes de ver cómo te empiezas a hacer las preguntas adecuadas para invertir en proyectos. Nosotros cogimos todo el modelo de Tetuán Valley y lo publicamos Open Source para trabajar con un montón de pequeños grupos de emprendedores alrededor de España y en otros sitios de Europa para que ellos monten sus propias escuelas totalmente autogestionadas. Y luego organizamos para Madrid Emprende un programa que se llama 2020 para 2020 que es, pues básicamente como el modelo de Techstars, pero en vez de tener que dar un porcentaje de la empresa para participar en él es algo que está totalmente cubierto por patrocinadores. Y ahí, pues con suerte, si todo sale bien, llegarán 2.000 nuevos emprendedores, igual que en Chile están llegando muchos emprendedores. Lo que pasa es que hace como seis meses yo decidí que no iba a volver a trabajar con un político nunca jamás y pues, oye, que hagan lo que quieran. Y ahora, sobre todo estoy trabajando con un par de startups europeas más grandes porque me he dado cuenta que me apetecía volver a experimentar el estar en el negocio en vez de estar en la derivada ayudando a otros a montar sus negocios. Muy bien, muchísimas gracias Luis. Como veis también otra persona muy inquieta. Dejo grandes compañías para estar en este sector que es complicado dejar una buena posición para emprender y que, como decíamos antes, tiene muchísimo conocimiento. Así que aprovechar también cuando colaboréis vosotros en esta tertulia para poderle preguntar cualquier inquietud que tengáis. Empezamos nuestro foro y me viene bien todo lo que has hablado de política, emprendimiento, porque me gustaría saber cuál es vuestra opinión en España para daros un poco una visión de lo que está pasando con el emprendimiento. Estamos ahora con un nuevo proyecto de ley sobre la ley de emprendedores. Sabéis que nuestra tasa de paro es cercana. Ya hemos pasado el 26% y parece que el mundo de la solución a la crisis van a ser los emprendedores. Se han puesto una serie de medidas en la mesa y me gustaría empezar este coloquio comentando qué os parece y si creéis que también estamos en un momento de que parece que los emprendedores van a solucionar todo y no sé si pensáis que estamos en una burbuja sobre el emprendimiento. ¿Cuál es vuestra opinión? Luis, dado que has empezado y que creo que tienes bastante… Sí, sí, estamos en una burbuja alarmante y estamos en un país en el que hay más aceleradoras que fundadores y hay más redes de business angels que inversores y hay una tontería de los políticos que es infinita porque al final el tipo de cosas que tienen que hacer para ayudar a los emprendedores son todas súper sencillas y súper tontas y se las hemos intentado explicar muchísimas personas. Entonces, no se enteran o no se da la gana. Dicho lo cual, yo creo que el problema económico no se soluciona ayudando a los emprendedores del principio, el problema económico se soluciona ayudando a las pymes y yo creo que las políticas españolas alrededor de las pymes son infinitamente más letales porque hay una serie de incentivos de no superar los 40 empleados o no superar los 4 o 5 millones de facturación porque si empiezas a hacer eso te tratan de una manera mucho más dura a nivel de todos los controles, todos los trámites, todos los papeles, todos los derechos de los trabajadores y tal. Entonces, si veis los gráficos de empresas en España por número de empleados y por facturación todos hacen un pico en los sitios donde cambia la normativa y ahí es donde tienen que hacer cosas. Y, pues, oye, lo único que quiero decir ahí es que el sistema de emprendedores es kafkiano porque es absurdo que la gente pague dinero por trabajar por cuenta propia antes de empezar a facturar, es absurdo que tengan que adelantar todo tipo de impuestos y que tengan que dedicar muchos de sus recursos de energía a recaudar impuestos para el gobierno y yo al final el modelo que me creo es el modelo inglés que en vez de que te drene 3 o 4 días de energía al mes el acerto de la burocracia tú coges y dices, mira, en una hora me constituyo a través de internet y no tengo que hacer nada durante los siguientes 18 meses. Al cabo de los 18 meses, si he facturado menos de unos 80.000 euros, no tengo que hacer nada. Si he facturado entre 80.000 y 200.000, lo único que tengo que hacer es decir cuánto he facturado y pagar el 10%. Y si he facturado más, pues oye, ya tengo que instrumentalizar y arreglar mucho más. Eso permite que la gente se dedique y se concentre en crear algo de valor y a los 2-3 años, cuando ya está funcionando, cuando ya tiene empleados, cuando ya tiene ingresos es cuando hay que crujirle impuestos y es cuando tiene que contribuir el empresario a financiar nuestra sociedad pero el emprendedor no. El emprendedor se muere con el tipo de políticas que tenemos aquí y se hastía. ¿Cuál es tu opinión, Iñaki? Pues no es muy positiva. Yo pienso, uno, totalmente de acuerdo con Luis, que nos han preguntado tanto desde el punto de vista de inversor como desde el punto de vista de los que montamos empresas que se debía hacer y de lo que hemos dicho no han hecho nada y cuando digo nada es que alguna de las cosas dicen que la han hecho pero tendrá aplicación, si eso algún día, y otra no se ha hecho directamente. Y lo que me da más pena es que me da la sensación que la ley de emprendedores en España es una ley destinada a ingresar el dinero que no se está pudiendo destinar por otras vías. De convencer a incautos de que monten un chiringuito que les va a explotar en la cara en vez de buscar trabajo. Sí. Y tratando de transmitir que esto es muy fácil y es que esto es muy difícil. Lo difícil de… o sea, hay un riesgo de cuando escucháis estas cosas a gente que nos defendemos con nuestros altibajos en algún foro. Y es que salgáis de aquí diciendo yo esto lo monto mañana. Y desde aquí yo no quiero hacer ningún llamamiento a esto no se puede hacer, pero tampoco un llamamiento a esto está tirado, que es lo que creo que se está un poco transmitiendo dentro de esta burbuja y dentro de este tratar de solucionar una cosa que en España los emprendedores no vamos a solucionar porque lo tenemos que solucionar entre todos, emprendedores, funcionarios, estudiantes… Estoy de acuerdo contigo. Creo que estamos en esa burbuja ahora actual que pensamos que es muy fácil emprender, pero que hay que dar las herramientas adecuadas para emprender. Y ahí quiero hablar sobre educación. ¿Qué es lo que habría que cambiar en España, aparte de esas políticas de fomento, de ayuda a las pymes en el tema de educación, José? Sí. Bueno, yo, aparte de estar muy de acuerdo con lo que ha hecho Luis y lo que ha dicho Iñaki, lo primero que creo es que, de verdad, que yo creo que los políticos, la administración no nos tiene que ayudar. O sea, que lo que tienen que hacer es dejar de poner problemas a todo, porque es una carrera de obstáculos paso tras paso tras paso tras paso para poder emprender. 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 Se está abusando muchísimo de la palabra emprender. Se les llena la boca a los políticos con la palabra emprender. Pero es que yo sí que creo que es necesario que la cultura emprendedora cuaje. Y se necesitan muchos más emprendedores. No emprendedores por necesidad. Emprendedores que se crean, que ellos pueden sacar adelante proyectos personales que les apasione y que les permita crear empresas, crear startups, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Evidentemente, nosotros, a los chavales, lo primero que les contamos, nosotros trabajamos con ellos en proyectos de learning by doing, o sea, hacer haciendo, aprender haciendo. Y para eso lo que hacemos, yo todas las tardes en el garaje de emprendedores de Promete, me llevo a tres, cuatro emprendedores que lo primero que cuentan son, con perdón, las hostias que se han metido. Y lo mal que lo han pasado. Y lo que cuesta esto, porque tienen que ver esa realidad, es que esto no es un mundo de rosa. Ah, yo ya soy emprendedor y esto es guay, esto es muy cool. No, es durísimo. Pero o se emprende o se emprende. O sea, es que es necesario. Nosotros creemos que para eso tiene que cambiar la educación, pero tiene que cambiar la educación absolutamente. El otro día repasaba con mi hijo un examen de sociales, que es que no contaban más que tontas. O sea, ¿qué educación le estamos dando a nuestros chavales? Le estamos dando una educación del siglo XIX para un mundo del siglo XXI, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si es que son dos mundos totalmente distintos. Y yo no sé, pero es que no se enteran. No se enteran el sistema educativo. No se enteran los profesores. Entonces, ojo, hay muchísimos profesores y maestros maravillosos, que gracias a eso hay chavales que salen relativamente normales. Porque si dejamos a la administración salen atontados todos. Y es lo que hay. Entonces, o cambiamos la base, o ¿cómo vamos a tener un futuro mejor? Si estamos educando a los chavales para un mundo que no existe, para una sociedad que no existe. ¿Cómo podemos decir a los chavales que no copien? ¿Cómo podemos a los chavales darles una pregunta y darles la respuesta que tienen que contestarse? Ante una pregunta hay miles de respuestas. Si es que en el mundo en el que vivimos, copiar es normal. No copiar, cooperar, co-crear, colaborar, compartir. Y eso no se hace. Todos con tus exáminos, que no te copien, que no tal, que no... Pero ¿en qué mundo vivimos? Se están haciendo cosas súper interesantes fuera y deberíamos mirar un poquito más fuera. Hay modelos maravillosos. O sea, el otro día me exponían un caso de un modelo que se está impartiendo ahora en algunos colegios en Estados Unidos. Se llama Flipping Classroom. Tan sencillo como vete a casa, estudia, estudia esto. Tienes Internet, tienes Khan Academy, tienes Stanford, tienes MIT. Tienes un montón de, ahora mismo, de conocimientos compartidos, libres, de los mejores que hay en el mundo en Internet. Te vas a casa, lo estudias y mañana, aquí, trabajamos sobre ello. Hacemos los deberes en casa, en clase. Te explico lo que no has entendido y compartimos. Y desarrollas tu proyecto, tu proyecto personal, que eso es lo que consiste el aprendizaje basado en proyectos. Tú lanzas un proyecto y luego ya te contarán si cualquier... Mira, en un caso en concreto colaboramos con un colegio, la red de colegios católicos Nazaret, que están haciendo actualmente en España uno de los programas educativos más innovadores. Bueno, ahí está, esto está abanderado por la madre Monserrat del Pozo y el Colegio Monserrat de Barcelona. Y luego tienen otros, creo recordar, nueve colegios más en España. Nosotros hemos estado en el que está aquí en Oporto y en San Blas. Entonces, los chavales se presentan en un proyecto personal y se va desarrollando. Bueno, pues, claro, unos chavalillos de cuatro a ocho años desarrollando un proyecto personal. ¿Cuál es el proyecto? Pues, mediante el proceso de design thinking empiezan a pensar qué pasa a su alrededor y deciden que lo que tienen un problema, que no tienen el patio suficientemente grande y en cambio hay una plaza estupenda al lado. Entonces, deciden que la van a arreglar. La arreglan y tal y cual. Y a los dos días vuelve a estar estropeado. Entonces, empiezan a estudiar por qué se ha estropeado. Ciencias sociales. Dicen, bueno, pues, vamos a arreglarla y vamos a pintarla porque está todo lleno de grafito y tal. Vamos a pintarla. Muy bien. Plástica. Para pintarla necesitamos pintura. Necesitamos ganar tanto. Matemáticas. Pero para ganar tanto vamos a vender unas postales y vamos a hacer un escrito al ayuntamiento y tal. Lengua. Y aprenden todo, pero por una necesidad. No porque sí. Entonces, todo tiene que cambiar. Y para conseguir que este país cambie, lo primero que hay que cambiar es la educación. Porque ellos van a llevar este país adelante en el futuro. ¿Estáis de acuerdo, Luis, con esa reflexión de José? Hace como dos semanas me llamaron de mi colegio y me dijeron, oye, que estamos enviando a la gente de un año y medio antes de la universidad a empresas, a que pasen un par de días viendo un poco el cómo funciona para decidir qué quieren hacer con su futuro. Y lo primero que dije fue, eso yo no lo hice, como mola, qué suerte. Y lo segundo dije, oye, ¿y por qué me llamáis a mí? Y le dije, no, pues es que tenemos a dos que han dicho que quieren ser emprendedores y que si pueden pasar un par de días en algún sitio donde haya muchos emprendedores. Bueno, pues sí, tenemos un par de esos. Es una tontería, pero si yo hubiese tenido esos dos días a los 17 años, quizá me hubiese terminado de autoconvencer de que yo lo que en el fondo quería era montar algo, en vez de pasarme siete años trabajando para grandísimas multinacionales. Quizá hubiese sido un grandísimo error y el haber pasado todos esos años haciendo todas esas cosas es una parte integral de mi experiencia y el cómo ver el mundo y las cosas que hago. Pero al final es fundamental que los chavales tengan cerca modelos que les inspiren. Y lo de Iniciador Kids a mí me parece bellísimo en ese sentido porque vais hasta el último pueblo a decirle a los chavales, mira, esto es un tío que decide tomar control sobre su vida y qué quiere hacer. No es para todo el mundo porque se sufre mucho, pero igual a ti te va a picar este gusanillo. Y pues oye, eso está bien, que vayan emprendedores y que vayan bomberos y policías y abogados. Políticos no, pero... Es curioso, ¿no? Porque en estos días que estamos en el Campus Promete, pasan todas las tardes tres o cuatro emprendedores y cuentan su chapa personal, cada uno de ellos, e intentamos transmitir. El otro día vino un tío, Jorge Mayoral, un tío extraordinario que tiene una empresa de audiovisuales y graba unos vídeos extraordinarios y cuando le presenté tal, Jorge Mayoral, y él dijo, mira, yo es que no sé si soy emprendedor o no, no lo sé, sinceramente. Yo lo que tengo muy claro es que hay dos principios en mi vida que los quiero llevar, que los tengo ahí y que son los que me marcan mi camino. ¿Vale? El primero es la libertad, quiero ser libre. Y el segundo es la autonomía, no ser autónomo, sino mi autonomía personal. Y eso es ni más ni menos que el emprendimiento, libertad y ser libre. Y encima, luego, le apasiona viajar y con esto, pues, se acaba, bueno, se acaba. A esta hora, estuvo hace un par de años o un año con Edu Reparaban filmando un programa en el Everest, en la base del Everest durante dos meses. O sea, que hace lo que quiere. Bueno, todos los niños allí flipando, ¿no?, el documental. Claro, es que este chaval, que es un chaval que no tiene 30 años todavía, dos meses en el Everest, con Edu Reparaban, grabando un documental con 60, con 90 serpas. Bueno, es que es algo increíble. Entonces, libertad, autonomía y la vida son cuatro días. Así que los cuatro, pásalos disfrutando porque si no, es una mierda. O sea, dedicarte 11 meses de tu vida a estar jodido, con perdón, para tener un mes de vacaciones, de atascos, de todos juntos en la playa y tal y cual, pero qué vida nos están enseñando. Que esto no es así, que es que no es así, que no nos lo creamos, que tengamos un poquito más de habilidad de extrañamiento, esto que se cuenta en el design thinking, ¿no? O sea, enfrentémonos a ello. Perdona, que es que yo me enrollo. Y aquí, ¿tú has encontrado esa libertad y esa autonomía, a pesar de todos los fracasos y todas las dificultades que has tenido, de dejar puestos importantes en compañías como la mayoría de los que están aquí? ¿Qué es lo que recomendarías a esa gente que está pensando que tiene una idea de poner algún negocio en marcha? Yo es que nunca he dejado, o sea, yo creo que la mayor libertad la tienes cuando tienes tu propia empresa, porque tener libertad, plantearte que tienes libertad cuando eres asalariado, bueno, lo normal, aunque mandes, es que no tienes libertad porque normalmente tienes que reportar a unos socios que al fin y al cabo son tus jefes y entonces mi mayor libertad es esto. El otro día alguien me preguntaba en la oficina ¿cuándo te vas a coger vacaciones? Y pensé, joder, le tengo que preguntar a mi mujer ¿cuándo se cogía ella las vacaciones? Porque las vacaciones yo las cojo cuando las coge mi mujer y sí cuadra con el resto del equipo de la oficina con el cual yo tengo que estar. Entonces, libertad tengo total. A mí hay un punto de lo anterior que sí que me falta y es que creo que el mayor problema en España que tenemos a nivel de educación es que no decimos que los empresarios son buenos. Como estamos todo el rato hablando de los emprendedores, pues los emprendedores molan y los empresarios son una mierda. Y entonces es una pena y yo creo que tenemos que dignificar la palabra empresario. Es verdad que hay gente que sale en la tele y con la cual no nos sentimos representados, entre otros los que mandan en los empresarios de España. Pero creo que tenemos que decir que yo soy empresario y que mola ser empresario y que genero empleo y que la gente se lo pasa bien trabajando. Y que el objetivo de ser emprendedor es convertirte en empresario. Sí. Pero nos falta esa educación, ¿no? Decirle a los niños que los empresarios molan y en los coles, además de muchas cosas que habría que hacer y que no las repito porque las han dicho antes, creo que lo que hay que decir también es poner ejemplos de empresarios que en España hay, que son la leche, pero que lo normal es que se esconden por si acaso. Si me permiten decir una cosa. Yo me acuerdo en una de las reuniones internacionales que tuvimos a consecuencia de Startup Spain, me acuerdo que estaba discutiendo con los ingleses y tenía el tío detrás un póster de Richard Branson, el de Virgin. Y le dije, qué puñetera envidia. Vosotros tenéis a Richard Branson que se pasa el día demostrándole a los chavales lo que mola ser empresario. Y nosotros tenemos a Amancio Ortega que es un tío que lo ha hecho infinitamente bien en muchísimos sentidos y que va escondido y que no sale y que ha dado en toda su historia una clase, un máster. Y necesitamos empresarios, héroes. Vale que hay muchos empresarios que merecen estar en la cárcel, por supuesto, pero también necesitamos alguno que digamos, este tío marque el camino. Este tío es el héroe al que deberían aspirar en convertirse en nuestros chavales, porque al final cuando miras los números… Luis, ahora la verdad es que no tenemos buenos ejemplos de empresarios, ¿no? Sí, sin duda. Cuando miras los números, las estadísticas de dónde sale el empleo. La Fundación Kaumann tiene un estudio brutal que básicamente mira los últimos 20, 25 años en Estados Unidos y el 100% de los nuevos trabajos que se han generado en la economía los han generado empresas con menos de 5 años. Eso, lo que viene a decir, a pesar de que los economistas muchas veces pecan de todo tipo de numerologías, es que si no tenemos emprendedores montando negocios y un porcentaje de ellos teniendo éxito y convirtiéndose en empresarios, nuestra economía va a ir para abajo. Y como vivimos en un mundo capitalista, eso es un pozo sin fondo. Oye, ¿cuál es vuestra recomendación a la hora de emprender? Después de vuestra experiencia como emprendedores, ¿qué recomendaciones daríais a esta gente para que ellos no cometieran los mismos errores que habéis cometido vosotros? Yo creo que el mayor ejemplo es que con la gente con la que trabajes lo normal es que son mejores que tú y que los cuides bien. Luego todo lo demás es lo estándar, que hay que hacer un pacto de socios, que hay que intentar juntarse con gente que haga cosas distintas que tú, que tienes que intentar pasártelo bien, que todas las cosas que son estándar, pero que no nos olvidemos de la gente que trabaja con nosotros. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo las diferentes empresas que he ido montando busco gente mejor que yo. O sea, yo, vamos a ver, el caso de tres, el estudio este que está funcionando bien. Tengo mi socia, yo soy la parte creativa, soy el que se le va la olla de vez en cuando y ella es una gran estratega y viene en el mundo de la consultoría. Entonces, cuando yo empiezo a ir a ideas de esto, que empiezas a levitar y ella me coge de los pies, me baja al suelo y le da una forma. Yo siempre digo que yo enamoro y ella convence, ¿no? Pero es que ella es mucho mejor que yo. Además, es mujer, que sois mucho más listas que nosotros. O sea, que eso lo tengo clarísimo. Eso lo he ido haciendo con todas las empresas. A los críos les decimos siempre que si quieres llegar muy pronto, vete solo. Pero si quieres llegar muy lejos, vete en equipo, ¿no? Y es imprescindible crear un buen equipo. Crear un buen equipo sin miedo, ¿eh? Sin miedo a que el de al lado sepa más y es que vas a aprender de él, ¿no? Yo creo que es importante. Quería decir una cosa sobre lo anterior que ha dicho Iñaki sobre lo del empresario. Yo creo que emprendedor es un término que nos hemos inventado. Vamos a ver, no tengo por qué tener razón en nada de lo que digo, ¿vale? Pero creo que nos hemos inventado en término emprendedor porque no podíamos decir empresario en este país. Y es que emprendedor es cool y empresario es una mierda, ¿vale? Nosotros una de las cosas que hacemos con los niños es contarles la importancia del dinero porque otra de las cosas demonizadas en este país es la pasta. Que hay que ganar pasta. Me cago en diez. Hasta una fundación tiene que ganar pasta. Otra cosa es que los beneficios ya ves lo que haces. Pero es que sin pasta no eres sostenible. Entonces, qué mejor que se gane dinero. Otra cosa es que tengamos ética. Que también, que se ha perdido mucho en este país, los valores. Entonces, para mí, otro de los puntos imprescindibles de cualquier emprendedor o empresario son los valores. La ética. Valores como la generosidad. Valores como el respeto. Valores como el compartir sin miedo. Todo eso me parece absolutamente imprescindible porque sin eso nada de lo demás vale. Luis. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos en una sociedad con muy, muy pocos valores. De todas maneras, yo vuelvo a lo que decía al principio. Mucha de la metedura de pata de los políticos respecto a este tema es el intentar apalancarse en el emprendedor, que es algo que mola, en vez de pensar cuáles son las políticas adecuadas para fomentar empresarios. Que es algo que no queda tan bien explicar por la tele, pero al final es lo que tiene impacto económico y lo que genera impuestos. Bueno, vamos a pasar ahora a conocer más profundamente los programas de aceleración. Antes ha preguntado Luis, quien conocía e-combinator, y ninguno habéis levantado la mano. Así que, Luis, explícanos un poco cuál es ese mundo de la aceleración y que también ahora está muy de moda. ¿Qué es lo que hacéis en esos programas de aceleración? Pues yo, o sea, lo de las aceleradoras, creo que de una manera muy sencilla de explicarlo es que en el mismo sentido que las escuelas de MBA forjan gestores, las aceleradoras, tratan de meter un poco a todo el mundo en un embudo, como habéis entrado vosotros, gente con todo tipo de experiencias profesionales, y darles la formación básica, que oye, es muy avanzada, pero al final se trata de que tengáis una perspectiva razonable de todos los diferentes temas, como para que el día de mañana podáis ser muy buenos gestores. Las aceleradoras, lo que tratan de hacer en tres meses o dos meses o cuatro meses es que aprendáis todas las cosas básicas que hay que saber y que son errores muy tontos, que sería ridículo que cometieseis, a pesar de que nosotros hemos cometido la gran mayoría de ellos porque en nuestra época no había este tipo de ayudas. Se trata de ponerte en contacto con toda la gente que vas a necesitar para sacar adelante tu proyecto con mentores que te den su perspectiva, con potenciales clientes, con potenciales inversores. Se trata de disfrutar conjuntamente del proceso con otra gente que está en tu mismo momento vital. Y al estar en una aceleradora con otros 8 o 10 proyectos, otros 20 o 30 emprendedores que están intentando sacar cosas, tú te motivas mucho, igual que te motivas en una clase cuando ves que no lo estás haciendo tan bien como otros. Y se trata también de dar un poquito de dinero que permita financiar los primeros testeos y los primeros arranque, porque aún los inversores que ponen dinero en las etapas más iniciados, y ya que nos contaba antes varias de sus experiencias en ese sentido, aún a ellos les cuesta mucho financiar el paso de idea a prototipo o de prototipo a algo que se ha podido validar con el mercado que ya ves que la gente usa. Y las aceleradoras hacen que esos primeros 15.000, 20.000, 25.000 euros o dólares, en vez de tener que ponerlos el emprendedor a base de doblar todas sus tarjetas de crédito y engañar a su exjefe y a un tío rico, es que lo invierta alguien cuya función es ayudarte a tener éxito y que en las aceleradoras buenas normalmente tiene una recompensa financiera en función de cuánto de éxito tengan los participantes. ¿Cuáles son los criterios de selección de un proyecto para poderlo acelerar? Depende mucho de cada una de las aceleradoras, pero al final se buscan cosas que puedan tener muchísimo impacto a nivel mundial, que puedan crecer muchísimo. La jerga es que puedan escalar mucho y eso básicamente implica que sin subir mucho los costes puedan atender a cientos de miles o a millones de personas. Y sobre todo a la hora de escoger, buscan equipos potentes que puedan realizar la idea, más que ideas, porque todo el que ha gestionado varios ciclos de aceleración sabe que las ideas cambian muchísimo durante estos dos o tres meses conforme se dan cabezazos contra la pared y tienen que redirigir el rumbo. Y poco más. Bueno, el Demo Day es una parte fundamental de las aceleradoras porque al final cuentas tu proyecto delante de un auditorio con muchísimas personas y eso te pone en el punto de mira y te permite contarle a muchísima gente que estás arrancando el proyecto y generar el ruido y la atracción necesaria para que la gente sepa lo que estás haciendo y por qué. Iñaki, ¿todos los proyectos acelerados son invertibles o hay proyectos no acelerados que son invertibles y que vosotros invertís en ese tipo de proyectos? Yo creo que llega el momento de pelearme con Luis. El mejor proyecto es raro que vaya a través de una aceleradora. ¿Vale? Es decir, el tío que tiene un buen equipo, tiene capacidad para atraer talento, recursos económicos, tiene visión, sabe de esto, lo normal es que no vaya a una aceleradora. Y lo que también pasa es que las aceleradoras suelen tener una selección negativa. Es decir, hay muchísimas aceleradoras y al final la peor aceleradora recibe los peores proyectos. La mejor aceleradora recibe los mejores proyectos. Es por un tema de oferta y demanda y es muy sencillo. Y también porque el propio emprendedor que va a montar algo va siendo cada vez más exigente. Por ejemplo, va a Tetuán Bali y ya sabe quiénes son, qué proyectos han pasado por ahí, que están aportando tanto Hanson como económicamente, pero van a otra y se dan cuenta que no hay proyectos que hayan sido buenos. ¿Resulta que te piden un porcentaje de capital muy grande a costa de algo que no se sabe, porque ni siquiera se sabe quiénes son los que están montando la aceleradora? O sea, el problema con las aceleradoras es, y ahora contesto a tu pregunta, que como en todo, al haber muchas, se está aprovechando mucha gente de esto y de los proyectos con tal de sacar algo, ya sea dinero o ya sea un porcentaje en algo que en teoría debería tener sentido. Entonces, todos los proyectos de una aceleradora, por definición, deberían ser invertibles, lo que pasa es que hay proyectos de determinadas aceleradoras que nunca son invertibles porque funcionan de determinadas maneras. Entonces, los proyectos de Tetuán Bali, todos son invertibles. Los proyectos de la aceleradora del Ayuntamiento de Boyullos del Condado… Es que lo agradezco cumplido, pero no todos son invertibles. Hablando de generalidades, tampoco de las de Boyullos del Condado, ¿no? En principio están vistas con un prisma, habéis invertido un dinero y en principio son cosas que habéis seleccionado para que tengan un… o sea, yo me atrevo a decir que yo puedo invertir en ti y si invierto en ti, invierto en tu visión de los proyectos que has metido debajo de Tetuán Bali. En alguno te has equivocado y en alguno saldrá rana, pero en principio deberían ser invertibles. La de Boyullos del Condado, que lo lleva a veces el político de Boyullos del Condado con dos empleados municipales, pues alguna habrá, pero lo normal es que todos no sean invertibles. Alguna habrá, pero para empezar vas a cuestionar buen juicio del emprendedor que se ha apuntado a eso, pudiendo ir a cualquier otro sitio. Yo estoy totalmente de acuerdo. El único matiz que haría, a pesar de que Iñaki está siendo extraordinariamente amable, en vez de divertido, que es lo que solemos hacer en este tipo de rifirraces, es que para nosotros Tetuán Bali es de idea a prototipo y es el ver si la tontería que se te ha ocurrido tiene sentido una vez que está ahí y la gente le atrae, puede ver usándolo, puede ver pagando por ello. El siguiente escalón, que es Y Combinator, que es Textars, que es Startup Bootcamp y que son todos los infinitos clones que hay alrededor del mundo, en su gran mayoría lo que tratan de hacer es empujarte de ese punto de tener un prototipo interesante a ser invertible. Entonces, en Y Combinator el 100, yo diría, el 200% de los proyectos son invertibles. Todos los que cogen en cada edición son invertibles y llegan al punto en el que valen mucho. Y un número equivalente de los descartes que casi entran también son todos invertibles. En Textars, no tanto, pero pasa un poco lo mismo. En aceleradoras a partir de la tercera o cuarta del mundo, no pasa esto. Y muchos de los proyectos, después de estar trabajando estos meses, se dan cuenta de que no son invertibles. No son invertibles porque la startup no tira, y eso es normal en las startups, estatísticamente hablando. A pesar de que en las aceleradoras los ratios de éxito son muy, muy buenos, las startups, el 90 y muchos por ciento se muere. Y, bueno, no es solo a veces culpa del emprendedor, muchas veces es culpa del tío que está gestionando la aceleradora, que ha escogido proyectos que tenían una probabilidad baja de llegar al punto de ser invertibles al cabo de los dos o tres meses. Y por terminar, vosotros en estadística seguro que habéis visto el rollo de la distribución normal. En esto de las startups y de la inversión en startups, los retornos no siguen una distribución normal, siguen lo que Paul Graham llama una power law, lo cual significa que el primero se lleva la mitad de todo el retorno total, y el segundo se lleva igual un 20 por ciento, y el siguiente 30 por ciento se lo reparten entre los 100 siguientes. Entonces, hacer dinero de verdad en el mundo, en esto de la aceleración, lo está haciendo Y Combinator. A Techstars no le va mal del todo. Y luego hay un montón de aceleradoras que están en una zona en la cual van bien y no pierden, pero no están generando los retornos que requiere este tipo de riesgo para este tipo de capital. Y desde luego yo en España, aceleradoras con ánimo de lucro, creo que hay hueco para una o para ninguna. Otro tema son aceleradoras más sociales, y de esas creo que harán falta cada vez más, porque según evolucione nuestro modelo como sociedad, pues vamos a necesitar también MBAs para emprendedores, y eso es la aceleradora, eso es la aceleración. Oye, estamos hablando del mundo de la inversión, en el máster hemos tocado tipos de inversión, pero quería que profundizarais un poquito y que nos contarais cuál es ese ciclo de inversión, ¿cómo empieza una empresa a buscar capital? Porque muchos de ellos, como os decía antes, quieren poner sus negocios y es un mundo que evidentemente tienen que conocer. ¿Podríais explicarnos un poquito cuál es ese ciclo de forma generalizada o qué recomendaciones daríais a la hora de empezar a buscar financiación? Cuando vais a pedir dinero tenéis la gente a vuestro alrededor, que os ponen dinero porque os quieren mucho, y son vuestros familiares, y son vuestros amigos, y va a dar igual el proyecto. No es que no tengan criterio y discutirán cosas, y habrá especialmente algunos que sean más inquisitivos o menos, pero os van a exigir muy poquito, y de verdad por lo que os dan el dinero es porque sois su gente cercana, o por lo que tenéis una posibilidad de conseguir más dinero es porque sois su gente cercana. ¿Cómo no le voy a poner dinero a mi hijo si quiere hacer su sueño? ¿Cómo no voy a invertir en mi amigo si yo creo que es listo? Pero no entro en muchas discusiones que ya entra gente más profesional, ¿no? Y luego dentro de la gente profesional, así por hacer solo dos bloques, están la gente que invierte en el proyecto cuando está empezando, y ahí hay los business angels, este nombre que es tonto bien informado, y las aceleradoras, las cuales invertimos con un poco de conocimiento y con más o menor implicación de tiempo, porque la teoría también del business angel es que te puede dar, si tú quieres, el determinado valor. Y una vez que rompemos eso ya empieza la profesionalidad del todo, es decir, son gente que son inversores, que va viendo distintos estadios, que va viendo distintos momentos de tu empresa que puede tener sentido o no. Y yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una, cuando vayáis a buscar dinero, saber en qué momento está vuestra empresa para saber a quién tenéis que pedir dinero, y otra, si hay que pedir dinero, porque antes decía Balvanera, no todos los proyectos son invertibles, pero es que eso pasa en muchísimas empresas, hay muchísimas empresas que están muy bien para dar trabajo a la gente que va a conformar el equipo de la empresa y para que los socios ganen dinero, pero no tienen por qué ser destino de la inversión de una persona, que es un inversor, que lo que normalmente quiere es multiplicar lo que invierte por 10, 20, especialmente si son profesionales. ¿A lo bruto? Si puedo añadir un comentario breve justo sobre eso, yo por mucho de lo que he hecho estos últimos años he tenido muchísimo reconocimiento en muchos sitios, periódicos, conferencias, no sé qué, pero para mí la empresa fundamental es Acai Media, es la de los vídeos que os contaba al principio, es la que me permitió a mí vivir de hacer lo que quería y empezar a plantearme cuál era mi siguiente paso. Acai Media era una empresa cero invertible, cero invertible, pero eso no quita que para mí sea la empresa más relevante dentro de mi trayectoria profesional. José, cuando fracasaste en los estudios de arquitectura que montasteis, ¿cómo volviste a reflotarte? ¿Pediste dinero, inversores? Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de fracaso y volver otra vez a recuperarte a nivel inversión, si es que tuviste que pedir inversión. Bueno, antes de nada, un comentario sobre la pregunta que has hecho antes, ¿vale? Como decía antes, intento en los diferentes proyectos en los que estoy, rodearme de gente más inteligente que yo, pero mi vida también es mi proyecto personal, con lo cual alrededor mío intento rodearme de gente más inteligente que yo. Y tengo la suerte de poder contar con unos cuantos buenos amigos que son algo genial. Cuando preguntabas qué hay que hacer para conseguir las inversiones y todo esto, yo recuerdo el caso de una buena amiga, Elisa Reina, ¿vale? Elisa Reina, en unas rondas de financiación de hace un año aproximadamente, creo que obtuvo 700.000 euros y tal. Y yo, habíamos estado en Cosmo Caixa, en un querecho de estos, y bueno, ahí, fantástico, le dieron el premio al mejor proyecto y tal. Y cuando salimos de allí le di un abrazo, le dije, Elisa, ya que eres una puñetera crack, pero bueno, es que es, enhorabuena, 700.000 euros. Me dice, José, llevo durante los últimos siete meses a razón de tres presentaciones semanales. Y en cada una de esas presentaciones he ido depurando, 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 saber cómo lo tenía que contar, qué es lo que tenía que contar, qué esperaban oír. Y al final lo consiguió con eso, con muchísima puesta en común con otros inversores de su proyecto, hasta que lo consiguió. O sea, que es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, evidentemente una idea, evidentemente un equipo, pero también todo eso hay que saber cómo tienes que contarlo. Eso al respecto de la pregunta anterior. Sobre lo que me haces, pues también lo puedo alinear un poco con esto. Yo, en este caso, tuve la suerte de contar con buenos amigos a mi alrededor que confiaban en mí. Empecé a poner en práctica todo eso que no había puesto en práctica anteriormente, eso de, pues ahora si gano tanto, me voy a gastar menos, ¿vale?, para que esto empiece a funcionar. Aligeré al máximo mi empresa, al máximo, vamos, aligeré de doce a quedarme yo solo, pero luego cambié el coche, como ya he contado, reducí los gastos al mínimo, 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 cosa que nunca había hecho. Porque yo, si veis mi Twitter, pone, emprendedor por afición, arquitecto por profesión y disfrutador para todo lo demás, ¿no? Y ejerzo de lo último, o sea, además lo último me permite ejercer de las dos primeras cosas a la vez también, ¿no? Entonces, pues siempre había ido despilfarrando, entonces decidí que no, que esto no podía ser así, esto no era jausa, ¿no? Entonces empecé, recorté, pedí ayuda, pedí ayuda, bueno, tuve la suerte que me ofrecieron ayuda, amigos, y entonces les conté cómo iba a hacerlo. Por ejemplo, me puse a trabajar, es cierto que duermo poco, con lo cual trabajo bastantes horas al día, duermo entre cuatro y cinco horas diariamente, con lo cual mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, y cuando ya no puedes más, otro poco más de trabajo. Y cuando sí que ya estás, bueno, absolutamente tirado, otro poco más de trabajo. Entonces, constancia, creer en lo que, en ti, o sea, evitar a todos esos que llamo yo los vampiros de energía que hay a nuestro alrededor, ¿no? Gente que está, no lo hagas, no lo hagas, que te vas a equivocar, verás qué tortazo, verás vos, vas a fracasar fijo. Está lleno la vida de gente así. Eso en España es muy común, no sé cómo será en líneas generales, en República Dominicana, pero… Los primeros vampiros de energía son los burócratas, pero sí, al final, como emprendedor vas a vivir en una realidad alternativa y no puedes dejarte rodear de la gente que te va a quitar la fe para trabajar en esa dirección, porque, joder, lo que estás haciendo es muy increíble y tiene muy pocas probabilidades de salir bien. Entonces, si te rodeas de gente que te quita las ganas constantemente, conseguirás infinitamente menos. Y si triunfas, ¿algo habrás hecho por detrás que ha hecho que llegues a triunfar, no? Yo, de todas maneras, hay una cosa que tengo clara. Yo creo que no fracasamos. O sea, las personas no fracasamos, fracasan nuestros proyectos. Pero yo he fracasado un montón de veces, mis proyectos han fracasado un montón de veces, pero en cada fracaso me he mejorado a mí mismo. Y como persona, cada uno de esos fracasos me han hecho mejor a mí. Entonces, no hay que tener miedo a fracasar, pues sí, joder. Pero vamos, otro de estos grandes amigos, con el que tengo la suerte de compartir amistad y alguna que otra buena comida, que es Fernando Moreno, con el que tengo una empresita, que hacemos casitas para niños. Él decía, esto lo cuenta él públicamente, o sea, no estoy contando ninguna novedad. Él en el año 2004 se arruinó, pero se arruinó con mucho, tanto como que se arruinó con todo lo que tenía, más lo que tenían sus padres, más la casa de sus padres. O sea, se quedaron todos en la calle en el 2004. En el 2011 facturó 10 millones de euros con un 40% de beneficio. O sea, que bueno, pues sí, pues fracasas, te hundes, está muy mal, lo pasas. Pero bueno, se vuelve a salir adelante, ¿no? Si tienes ilusión, si tienes esa pasión y te rodeas de buena gente. Iñaki, ¿cuál sería la recomendación que daríais? Hemos hablado de la historia que hay que contar a un inversor para enamorar a ese inversor. Desde tu punto de vista, cuando ves proyectos, ¿en dónde te fijas más? Eso también lo hemos hablado estos días aquí en Madrid. ¿En qué puntos te fijas más a la hora, no solamente del proyecto, sino todo lo que está rodeando ese proyecto? A la hora de invertir en ese proyecto. Voy a empezar contándoos lo que me pasó cuando me engañaron. Y es que fue mi primera inversión y como primera inversión, pues yo me llevaba muy bien con la persona que llevaba la empresa. Y a la cual invertí un pequeño dinero para que él pudiese tener determinado nivel de recursos que le permitiesen hacer otras cosas. Bueno, el caso es que en esa situación tú no mandas nada. Y dentro de que no mandas nada, pues nosotros en la oficina le dejamos hasta estar ahí. Y tenían sus dos mesas, tres llegaron a estar. Y bueno, el caso es que por lo que sea, todo ofrecimiento que les hacíamos llegar, de que les podíamos ayudar, pues la mayoría de los casos no ayudábamos y no pasaba nada porque la empresa era de ellos. Pero lo que pasó en el momento de... Voy un poquito para atrás, que me lo he saltado. En el momento de invertir, lo que nos pasó fue una cosa curiosa. Y es que le dije a mi mujer, oye, ¿por qué no cenamos con este señor y con su mujer? Y mi mujer me dijo, ah, fenomenal. Y cuando salimos de la cena me dijo, ni de coña inviertes ni un euro en esta persona. Me quedé así un poco chocado y me dijo, es que te va a engañar. Y yo le dije, no hombre, no, el proyecto tiene sentido, es buena persona, tal. Te va a engañar, te va a engañar, te va a engañar. No le hice caso porque las mujeres tienen ese sentido, pero yo pensaba que mi mujer no tenía ni idea. Y me engañó. Lo que pasó al final es que, cuando digo me engañó, es que estuvo en la oficina, decía que facturaba un 10% de lo que de verdad facturaba, o sea, facturaba un 10% de lo que decía que facturaba. Había pedido créditos, se habían subido sus salarios, bueno, un tema un poco feo. Pero yo el aprendizaje que saqué de esto es que, por mucho que intentemos hacer análisis de muchas cosas, especialmente cuando invertimos al principio, porque yo tengo con varias personas un fondo de inversión, pero invertimos en el primer estadio. Es decir, cuando ya la persona tiene algo que se está moviendo, ahí es donde invertimos nosotros. Por mucho que te hagas planteamientos de que el proyecto tiene que tener sentido, por mucho que mires muchas métricas, se miran muchos números y se mira que esos números tengan capacidad de hacerse más grandes cuando le metes inversión. Por mucho que hagas un análisis de si crees que ese mercado tiene sentido o no, por mucho tal, al final terminas invirtiendo en gente. Y hay un fondo de capital riesgo en España que, después de hacer todos estos análisis, con el fundador, que es un señor mayor, te sientas durante dos o tres horas a hablar de tu proyecto y de otras cosas. Y el fundador cuenta, y no voy a decir su nombre porque él lo cuenta en determinados sitios, pero no sé si lo puedo decir o no, él cuenta que aposta, le cambia de circunstancias muchas veces a la persona con la que está hablando. Tanto para hablar del proyecto como para, de repente, decirle que te gustan los gatos. Entonces, decirle cosas que no tienen sentido, porque lo que está buscando justamente es ver si la persona le está engañando. Entonces, mi mayor recomendación es que seáis vosotros mismos y que no engañéis a nadie. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque si engañáis a una comunidad inversora, tanto aquí como en la República Dominicana, esa comunidad inversora invierte en un tipo de proyecto y solo habréis conseguido engañar una vez. Porque ya la segunda, todos los inversores hablan entre sí y este señor que me engañó a mí, yo estoy seguro que no volvería a conseguir dinero en España, o por lo menos de la gente con la que yo tengo relación. Porque lo primero que van a hacer es llamarme. Oye, ¿qué tal te salió el proyecto? 99,9%. Sí, al final los inversores nos conocemos y colaboramos entre nosotros. Yo, por ejemplo, en el fondo que tenemos, pues quedamos a cenar cinco inversores relevantes de Internet en España. En nuestro estadio quedamos a cenar y hablamos de proyectos, oye, este tal. Lo normal es que podáis engañar máximo una vez. La segunda ya va a ser imposible. Y en la línea que decía José antes es para qué vais a engañar. Si vida hay una y cuando lleguéis al cielo, o si lo hay, si creéis en él, luego no tendréis más que engañar a alguien en la Tierra. Moralina. Yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando tengo que montar algo, antes de tomar la decisión definitiva, yo sí que tomo la determinación de llevar a mi mujer a que conozca a la otra persona. Porque tiene una intuición que es alucinante. Pero es que ve, pero mucho más que yo, pero mucho más que yo. Entonces, ¿me la llevo siempre? A las mujeres las tenéis ganadas. Pero es cierto, o sea, que de verdad, que es una prueba de fuego. En mi caso, siempre, antes de tomar una decisión importante, hacemos una cena en casa o en cualquier sitio y cuando termina le digo, ¿qué tal Lourdes? Ni de coña. ¿Qué voy a decir yo? Me pasa lo mismo con mi marido, o sea, que no voy a opinar nada más. Luis, me gustaría saber, en este ecosistema inversor, si también hay una burbuja en proyectos de Internet y ¿dónde encontramos inversores que no sean de proyectos de Internet? Te lo digo porque personalmente estoy involucrada en un proyecto en el que verdaderamente hay muchísimo Internet, y tú lo sabes, Iñaki, pero resulta que en proyectos más de bio, más sociales, no hay esa gama de inversores que podríamos… Sí, lamentablemente no los hay. Pues, bueno, yo he pasado por una combinación de motivos que estadísticamente es irrefutable si miráis a las empresas de capital riesgo de compra apalancada de fondos de entre 300 y 500 millones de euros en España y en mucha parte de Europa. Ese tipo de empresas no tienen buenas operaciones que hacer por aquí, sobre todo desde el inicio de la crisis. Y, joder, si a ese nivel no hay, por debajo no tiene sentido financiar proyectos. Entonces, la diferencia de los de más bien tipo Internet a las otras dos tipos de proyectos que suele apostar el Venture Capital, los temas de biotech y los temas de renovables, es que al principio hay que poner muchísimo menos dinero para ver si funciona, y una vez que funciona, si funciona bien, te puedes ir a Londres o a Nueva York o a San Francisco a conseguir dinero de verdad para financiar su siguiente etapa de crecimiento. En España no hay inversores de biotech prácticamente y los de renovables se los cepilló todo el gobierno cuando decidió dar marcha atrás a unas tarifas que les había prometido. Luego están los proyectos que son más bien industriales. Entonces, estáis terminando un MBA, vosotros mismos podéis pensar en qué países tiene sentido hacer proyectos industriales y en cuáles no. En España hay una lógica limitada de por qué hacer ese tipo de cosas. Y luego lo que hay es infinitas pymes y las pymes no son financiables por inversores profesionales. Entonces, ¿a dónde ir? Tenéis dos malas opciones. Podéis ir a hablar con los bancos y que poniendo muchísimo colateral os adelanten un poquito de dinero a cambio de unos intereses salvajes. O podéis ir a hablar con los diferentes gobiernos que tienen todo tipo de préstamos blandos y subvenciones y estar haciendo papeles hasta muchos años después de cerrar la empresa. No me gusta. Podéis también ir a Chile. Chile trata bien a todos los emprendedores. Quería llegar, quería hablar un poco de cómo veis el emprendimiento en Latinoamérica desde vuestros puntos de vista. No sé si José seguro que ya está pensando poner un iniciador en Latinoamérica, como lo conozco. Seguro que dentro de dos o tres años ya podemos hablar de iniciador KITS, la TAM. Así que me gustaría que nos explicara eso, que nos diréis un poco un perfil de cómo está Latinoamérica, que es un continente bastante grande, que no todos los países están interactuando con este ecosistema y que nos diréis un poco esa visión que podéis tener, Luis. Mi visión de Latinoamérica es limitadísima. No puedo decir muchas cosas con criterio, más allá de que dos o tres de los principales fondos en etapas iniciales del mundo están haciendo apuestas muy, muy fuertes, 500 Startups, que es un poco como una aceleradora, pero tiene muchísimo más dinero y puede escribir cheques muchísimo más grandes. Tiene acuerdos con aceleradoras en toda la región, que ha impulsado como muy prioritarios estratégicamente. Y de Europa han pasado. Y Startup Chile, que es un programa que yo conozco bien y que ya van por su octava edición, para mí es una cosa rarísima, porque es algo que los políticos no están consiguiendo estropear. Y que funciona bien y que está permitiendo que Chile recaude vía impuestos mucho más de lo que le ha costado financiar a todos los emprendedores que han ido para allá. O sea que, dadle duro. En muchos sentidos puede parecer que tenéis un ecosistema aún más limitado que el que hay en España, pero en otros muchos sentidos hay una parte de Estados Unidos y de Europa que mida con terrible envidia el tipo de cosas que pueden salir de toda la región. ¿Habéis invertido en algún proyecto de Latinoamérica? ¿Qué conocimiento tienes de ese mercado? No, hemos invertido en proyectos que son mundiales y que algunos están haciendo cosas en Latinoamérica, pero no. Bueno, yo tengo súper poco conocimiento, pero muchísimo menos que Luis y prácticamente me atrevo a decir que no sé nada, pero sí un poco una reflexión. En los sitios que hay más ecosistema, hay más empresas potentes y hay más todo, pues también tenéis más competencia, más costes, más muchas cosas que en donde no hay ecosistema. Es decir, oye, voy a un sitio que no hay ecosistema, no tengo ni idea de cómo es la República Dominicana, pero si en la República Dominicana no hay ecosistema, habrá determinadas ventajas, y es que competidores tenéis menos, costes, por ejemplo, de anunciarse ahí en determinados sitios de Internet, pues también serán más baratos, también probablemente un programador que no tenga muchos sitios donde ir, pues si vuestra startup es una startup buena, tendréis más capacidad de llegar a él, y no como pasa en España, que los programadores siempre son carisísimos. Entonces, como que está bien intentar ver estas cosas, pero que también tengáis la reflexión de que si os vais a ir a un sitio con muchísima alternativa, con muchísimo ecosistema, como puede ser Israel o Estados Unidos, como más potentes del mundo, tendréis luego esa grandísima dificultad. Es que no sé dar valor sobre Latinoamérica porque me lo iba a inventar y no me gusta inventarme cosas. ¿Cuándo vas a abrir un nuevo Iniciador Kids en República Dominicana? Pues vamos, ya sabes que yo me junto con gente más talentosa que yo, entonces cualquiera que quiera empezar, encantado de hacer... Aquí tienes a 60 personas muy talentosas. Yo lo que tengo claro es que tenéis una oportunidad que es única, que es aprender de los errores que hemos cometido ya los demás. Hay un grandísimo futuro por delante, hay un montón de posibilidades y nosotros hemos metido la pata tantas veces y yo creo que los tres hemos comentado que las cosas que no haríamos si tuviéramos que volver a hacerlo. Hemos aprendido a base de darnos tortazos, que es como realmente se aprende la mayoría de las cosas. Pero hay otras muchas que aprendes viendo cómo hacen los demás las cosas mal y cómo las hacen bien. Entonces, yo creo que en ese sentido mirar las cosas que estamos haciendo bien y tirar las cosas que hemos hecho mal. Tenéis mucho camino por recorrer y creo que con muchísimas posibilidades. Ahora mismo está aquello en plena ebullición. Me da mucha envidia, me da mucha envidia. Yo allí no, pero en septiembre me voy a México porque hemos empezado un nuevo proyecto allí. Sabía yo que estaba por ahí rondándole la cabeza. Y la verdad es que, bueno, yo creo que hay una de las cosas que decimos mucho a los chavales y qué estáis haciendo vosotros ahora mismo aquí. Yo se lo digo a mis niños. Que no tengan miedo a viajar, a conocer. Es imprescindible, imprescindible. Yo tuve la suerte, desde muy pequeñito viajé mucho por diversión, por ocio, pero eso siempre lo comparo con una botella vacía y el conocimiento de los viajes van llenando esa botella y te van haciendo más a ti mismo. Luego compaginé, como os dije, mis estudios aquí en Madrid con estancia en Estados Unidos y aprendí muchísimo porque ves cómo se enfrentan las personas a otros, cómo solucionan los mismos retos que tú solucionarías de una manera y ellos de otra. Entonces, es tal la riqueza que eso tiene viajando que nosotros, a todos nuestros chavales, pues eso, es que no hay que tener miedo. Viajar, conocer, emprender. Y yo ahora mismo, pues bueno, a mí en cuanto, yo intento siempre engañar a todos mis clientes y que me lleven por ahí a viajar. Hace tres años me plantearon hacer un restaurante japonés aquí en Madrid, que por cierto se come de maravilla, el Himawari. No puedo corroborar, me invitó una vez y no puedo corroborar. Y le dije, porque me dijo, yo quiero que me montes un restaurante japo, pero no quiero ni que sea zen, ni minimalista, ni nada de eso. Quiero una casa de comida japonesa. Y yo digo, joder, pues bueno, yo me puedo poner a investigar, pero yo creo que lo mejor es que me lleves a Tokio, que tienes 36 restaurantes allí. Cojo unos, yo me llevo mi libreta de apuntes que tengo por ahí, tomo unos cuantos datos y lo traemos aquí. Y dos semanas después me llamaron y me dijeron, oye, que he hablado con mi socio y que si te vienes la próxima semana a Tokio. Y dije, bueno, pues vamos para allá. Y aprendí muchísimo. Y se aprende de los viajes, se aprende de los viajes, se aprende de las personas. Entonces, usarlo muy bien, ¿no? Tenéis una maravillosa oportunidad en este momento de estar aquí, ver todas estas cosas malas que estamos contando y que no se den allí, ¿no? Totalmente de acuerdo, José. Bueno, pues ahora nos gustaría también que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, comentario, aquí están tres monstruos que seguro que os pueden resolver. ¿Qué es el micrófono? ¿Aló? ¿Aló? Saludo, mi nombre es José Antonio y mi pregunta es la siguiente. A la hora de iniciar una página de Internet, ¿cómo es mejor? ¿Contratar un programador o hacerlo socio de la compañía? Yo sé de las cosas que hice mal. Yo creo que lo mejor es, bueno, depende del nivel de recursos que tengas, pero lo mejor es, especialmente cuando tienes limitados recursos, que puedas incorporar a alguien a tu proyecto, dando por hecho que no lo puedes pagar, ¿vale? Hay tres alternativas. Que lo puedo pagar, que lo puedo subcontratar o que lo puedo hacer, o sea, que puedo pagar un empleado, que puedo pagar a alguien externo o que lo tengo que hacer socio ante la limitación de dinero, ¿no? Cuando, si tengo dinero, para mí lo mejor es contratarle y que venga a trabajar contigo y que no sea socio. Si no tengo dinero, yo elegiría tener un socio tecnológico, porque además yo de tecnología no sé nada, antes que poder subcontratarlo, que siempre es más difícil estar alineado, por lo menos en mi experiencia ha sido más difícil, pero depende de capacidades económicas. Y también uno de los grandes errores que yo también he hecho es que cuando montas una empresa lo normal es que la haces al salir del máster, salís de aquí y decís, ah, vamos a montar una empresa, y la montáis vosotros cuatro. Y vosotros cuatro tenéis una formación muy parecida y que la montéis vosotros cuatro no tiene mucho sentido. Lo interesante es que tú te vayas a Industriales y consigas ahí un ingeniero de Industriales espectacular que sabe programar, te vayas también a Marketing y cojas a alguien que sabe vender y con eso hacéis un equipo distinto. Pero que no lo hagáis como lo hice yo, que los cuatro que hacíamos lo mismo nos juntamos. En el curso del primer día del máster nos dijeron, oye, aseguraros de que no acabáis con un chico o chica del máster, porque eso supone que tendréis la mitad de network que si os buscáis a alguien de otra escuela. Era un poco chiste, pero tiene un elemento de verdad. En la medida en la que las experiencias previas sí que complementen, pues hay muy buenas excepciones de gente que ha pasado por la misma escuela y han montado algo juntos. Yo ahora mismo estoy colaborando con Blaulacar, que tiene tres fundadores de la misma escuela de negocios y va muy muy bien. Es una de las startups europeas que está consiguiendo crecer más en un negocio que directamente no se ha copiado un americano. Pero es la excepción. Yo creo que la primera pregunta que os tenéis que hacer es qué tipo de negocio estáis montando y qué tipo de equipo necesita. Entonces, si lo que estáis montando es una startup súper tecnológica, que oye, pues una especie de Twitter que se integra con Gmail y con no sé qué, qué tal, no podéis tener un equipo fundador en el cual no haya un solo técnico. porque el proyecto es muy muy poco creíble. Si lo que estáis diciendo es poco más que oye, voy a tener una página web donde llegue la gente y esto tiene cuatro funcionalidades muy básicas, pero el valor añadido está en esto, esto, esto y no sé qué. Pues como contaba Iñaki uno de sus primeros negocios, que al final tenía el call center y tenía los proveedores buenos y no sé qué, y la web era un tema de captación, pues podéis montarlo sin tener un programador en el equipo. Yo estoy de acuerdo con Iñaki en que cuando tienes suficiente conocimiento sobre las plataformas técnicas y suficiente dinero, es mucho mejor no diluirte y conservar tú las acciones más allá de unos incentivos razonables para los empleados que quieres que sean más que empleados. Pero muchas veces, si no tienes ni puñetera idea y es un componente no crítico central del negocio, pues contrata un proveedor que lo sepa hacer bien. ¿Más preguntas? ¿Pasáis el micrófono? Buenos días, mi nombre es Kledimir. Yo he escuchado que dicen que han dejado buenos trabajos para emprender. Ahora mismo quizá yo estoy un poco en esa posición, es decir, en República Dominicana, la posición que tengo en donde trabajo, pues me tiene, digamos, en una zona de confort, porque de ahí depende en familia lo que hago, todo bien. Pero también tengo ese instinto de emprender. De hecho, el trabajo que he querido hacer aquí, pues básicamente todo lo que estoy cantando es para eso, para poder dar el saldo de emprender. Una vez un profesor me dijo que no dejara el trabajo hasta que el negocio que yo tuviera, no me estuviera dejando por lo menos tres veces lo que yo me ganaba. Quiero saber qué ustedes piensan al respecto, cómo es que lo han hecho, porque realmente es duro cuando, digamos, tú fracasas emprendiendo y has dejado el trabajo y, digamos, tienes un muchacho ahí pidiendo leche que no entiende que no hay dinero, es decir, es nada más leche. Gracias. Lo que no sé es si esa persona te dijo que había que ganar, ¿no? Porque es que definimos nuestra vida como ganar dinero. Ante determinado nivel, una vez... Es decir, yo tengo una hermana que es monja de clausura, ¿vale? Y yo he aprendido con ella que la mayor parte de nuestras necesidades, y evidentemente no hablo de la leche de un bebé, que eso es evidente, nos las generamos nosotros a nosotros mismos. Entonces, mi mayor problema a la hora de contestarte es que es la definición de ganar tres veces más. Porque es que yo gano, no tres, sino treinta veces más que muchos amigos míos que son altos directivos en grandes empresas en España. ¿Por qué? Porque creo que una cosa es el dinero, otra cosa es hacer lo que tú quieres con tu vida, y otra cosa es que la gente trabaje en tu sueño, ¿no? Entonces, esa conjunción de cosas es la que yo mido. Entonces, siempre iré por debajo de mi sueldo de lo que yo podía haber ganado en otro sitio. Siempre. Yo hoy sigo teniendo un sueldo que podría tenerlo más grande en otro sitio, pero es que ganas muchas otras cosas, además de una participación en una empresa que si algún día lo vendes, la teoría es que algún día ganarás dinero grande, ¿no? Entonces, yo te diría que no solo analices el tema económico, sino que analices todo lo demás y que veas si en tu puesto haces lo que eres feliz. Porque al final, emprender o no emprender, es que da igual, es ser feliz de la vida o no ser feliz de la vida. Si eres feliz de la vida en un puesto de alta dirección, perfectamente. Si lo malo es no ser feliz de la vida y ganar muchísimo dinero siendo el presidente de la República Dominicana. o sea, luego a lo mejor es un infeliz, pues eso es lo que pierdes. ¿Alguna comentario? Vamos. Yo es que lo que te iba a preguntar es es que si eres feliz. Si estás bien, no te muevas. Si no estás bien, muévete. Pero te aseguro que además, o sea, arruinándote, se sale adelante, pero además se arruina... Que yo me he tirado hasta septiembre del año pasado cuatro años pagando las deudas, ¿eh? Y al final se consigue. Entonces, planteate eso, de tomas en cualquier caso, pon todo lo que te digo entre comillas. Mi padre siempre me dijo que no... Me decía una frase que me encantaba de mi padre, es hijo, no me des consejos, dame dinero. ¿Vale? Bueno, pues, olvida todo lo que te he dicho, ¿vale? Yo si puedo añadir ahí, más allá de la parte filosófica de rumbo vital, que creo que al final es lo que debería marcar vuestras decisiones a medio y a largo plazo, veo que existe esa pregunta desde un punto de vista personal de, oye, ¿cuál es tu presupuesto? Y qué cambios tienes que hacer en tu presupuesto vital de cara a montar un negocio. Y tienes que hacer muchísimos. Y, oye, si no estás dispuesto a renunciar a cierto tipo de viajes, a cierto tipo de cenas de lujos, de no sé qué, no te metas en esto. Porque aunque parezca al principio que sí que lo vas a mantener, en cualquier momento el negocio cambia de rumbo y hay bofetadas. Añadiría que hay, sobre esa decisión, aquellos que no viváis solos, tenéis que tener una discusión de pareja súper relevante, porque todo aquel que no la tiene acaba pagando el matrimonio o la convivencia mucho después. O sea, yo cuando tomé esta decisión de dejar mi sueldo indecente, tuve que hablar con mi chica y digo, oye, mira, nosotros llevamos este cierto tren de vida, estamos haciendo todo este tipo de cosas, para mí hacer esto es importante, creo que voy a ser mucho más feliz, creo que después de un pequeño bache de que suframos, nos va a ir infinitamente mejor y, oye, tú tienes un sueldo, más o menos podemos pagar la leche todos los meses, y me gustaría añadir un tercer elemento sobre todo esto, que quizá es un poco la base práctica de tu pregunta, que es en qué punto el negocio tiene la atracción para que tú cortes, amarras a las otras cosas, para que quemes las naves y de verdad te dediques a ello. Y hay varias consideraciones muy importantes que tienes que tener alrededor de eso. La primera es que si no estás dedicado a tiempo completo es sintomático de que tú no te crees tu proyecto lo suficiente, a pesar de que tus circunstancias sean las que sean y eso implica que te va a costar mucho más conseguir equipo, que los clientes se fíen de ti y va a ser casi imposible que consigas financiación profesional. El segundo es que hasta que no te pones a centrar toda tu energía en algo, no es muy difícil que de verdad brille y destaque. Y la tercera, que si de verdad quieres hacer algo brutalmente ambicioso, estadísticamente, el porcentaje de startups que no ha arrancado con un equipo full time es muy, muy bajo. A mí la única que se me ocurre que entre en distintos rankings es Delisius que la montó un banquero de inversión en sus ratos libres, que no debía ser de un cuarto de hora al día. pero no hay muchas más. No hay muchas más. O sea que hay las pruebas como para ver en qué punto está, pero si quieres jugar, juega. Si no quieres jugar, no, no juegues. Y el indicador de esta persona probablemente estaba muy sesgado por su experiencia y estaba pensando en un cierto tipo de negocios muy específicos. Así es lo que decía era si eres médico o eres abogado, no dejes tu trabajo en el juzgado o en el hospital hasta que tu clínica facture dos veces tu sueldo, yo probablemente estaría de acuerdo con él. O si eres contable. Para montar un proyecto en Internet que pretenda ser súper disruptivo, creo que la lógica es otra. Una última pregunta. Buen día. Tengo una pregunta que quizá algunos de mis compañeros estarán haciendo. ¿Qué pasa cuando a una persona se le llegan o crea? Es muy fácil, ideal, pero a la hora de ejecutar a veces no se desempeña de la misma manera. Me explico. Anteriormente el término de emprendedurismo o de emprendedores no era tan acuñado en mi país y a uno lo veían como soñador o ilusionista cuando de repente te llegaban ideas que nadie cree en ella y mucho menos tú tienes la capacidad de desempeñar. Más, cuando ya ha fracasado tres veces, tres proyectos y lleva a uno que todavía no sabe así él se asienta donde va a caer. Pero realmente cuando uno escucha a personas como ustedes esto te vuelve a centrar en un punto de partida hacia dónde voy a llegar o quiero llegar. Y me gustaría escuchar de ustedes algunos consejos que nos motiven a seguir ideando pero a la vez creer en esto como lo han venido ustedes expresando y no creyéndonos como que somos más soñadores que los demás sino que tenemos quizás o no vamos por el camino bien enfocado deben realizar esas ideas que a veces no somos buenos ejecutando pero ¿qué pueden ustedes aconsejar con respecto a esto? Mira, yo te voy a decir una cosa. Estamos en un tiempo en el que hace diez años no había redes sociales. En el que hace veinte años no había web. ¿Quién sabe qué va a pasar de aquí en uno en cinco años? Nadie lo sabe. Entonces, debemos ser capaces de ir creando nuestros propios proyectos y lo va a crear esas personas que se arriesguen y que creen que creen de crear y que crean de crear de creer en sus propios proyectos. No podemos perder nuestra confianza no podemos dejarnos llevar por como decías bueno te has equivocado tres veces bueno tienes muchas más posibilidades de acertar la próxima. Ya tienes tres que ha salido mal. Es mucho más la capacidad de que el próximo proyecto te salga bien. Evidentemente vuelvo a repetir o sea no me des consejos dame mi dinero o sea que es muy fácil decirlo. Mi experiencia ha sido así y te voy a decir una cosa mira es curioso cuando decidí invertir un veinte un treinta por ciento de mi tiempo en proyectos sociales mi chica también me decía que esto es muy sabia ella pues me decía mira José es que no podemos ahora mismo tienes que enfocar no puedes desenfocar tu foco ¿vale? Tu foco es el estudio que te da de comer y estas que nos van a permitir tirar adelante ¿no? Y en aquel momento yo le dije mira Lourdes necesito hacerlo por salud mental ¿vale? Y segundo porque creo que es una apuesta de futuro y en ese sentido ella en este caso se equivocó casi nunca lo hace pero en este caso sí a día de hoy están en mi caso viniendo muchísimos proyectos de personas que estoy conociendo o que estoy interrelacionándome con ellos en estos proyectos sociales que estoy haciendo y de repente me están empezando a encargar proyectos desde el punto de vista que no iba a ser nada monetizable ¿vale? Entonces yo te invitaría te invitaría a que sigas creyendo en ti y en que crees que además en que creas que ahora mismo si ya has fracasado tres veces tienes muchísimo más conocimiento para hacer algo bueno y llegará ¿eh? Y llegará Yo compro eso pero si te has dado cuenta que tres veces no te ha funcionado tu proyecto por ejecución búscate a alguien que sepa ejecutar y además te lo digo desde el punto de vista de la inversión porque si si buscas o sea si vas a buscar inversión siendo soñadora es difícil que te la den sin tener ejecución entonces ya que sabes que te falta algo búscalo y eso una vez más es muy fácil dar 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 consejos ¿y ahí es el complemento de oye diferentes perfiles diferentes habilidades eso tiene un elemento personal de uno de nosotros es el que se sube al escenario y encandila al público el otro de nosotros es el que mira la cuenta de resultados al tercer decimal uno de nosotros es el que es muy muy bueno contratando gente el otro todos como personas tenemos increíbles limitaciones en buscaros a socios para que vuestra startup no lo sufra había una última pregunta por aquí aunque vamos ya un poquito mal de tiempo pero sí buenas bueno hace un momento ustedes habían dicho que no tenían mucha experiencia en el mercado de América Latina pero viéndolo así como ustedes son visionarios emprendedores y pensando que quizás por ejemplo el mercado del que nosotros venimos no es un mercado que tiene tantos proyectos como el mercado español y que las cosas que quizás acá ya no son una novedad o no son un boom en cierto sentido para nosotros quizás son todavía temas nuevos y es lo que no tenemos mucho conocimiento entonces de esa manera mi pregunta de manera individual para cada uno es si no han pensado nunca crear un proyecto en un mercado latino que ustedes vean que quizás aunque aquí ya se haya implantado o que sea algo que sea de uso común para nosotros podría ser algo novedoso que le podría que podría generar un buen beneficio en ese mercado o sea si nunca se han planteado la idea de trabajar en América Latina yo individualmente no porque todavía estamos en determinado momento del proyecto que tenemos que crecer mucho en España y porque tenemos un problema y es que la palabra coches no se utiliza en toda Latinoamérica se utiliza mucho carros y autos entonces además tendría un problema de generación de marca adicional pero creo que sí que está pasando ya es decir hay muchos proyectos en España que se están yendo a Latinoamérica y que han empezado como sitios así más comunes por México Brasil y Colombia y comprándote lo que dices tienes razón en todo lo que dices que tiene sentido el poder hacer proyectos ahí lo que tampoco me creo como máxima es que un proyecto español con experiencia va allí y lo hace bien y creo que ese es el pensamiento que está teniendo mucha gente en España voy a Brasil y como yo sé y esto es bueno un poquito por detrás de esto me lo como no el ser local tiene también su valor y por mucho que sepas en determinado sitio no es una garantía de que va a pasar de hecho ha pasado muchas empresas españolas que han vuelto con el rabo entre las piernas de Brasil por mucho que sabían de aquí ahora muchas están yendo hacia México y hacia Colombia algunas les saldrá bien y otras volverán muy mal por mucho que vayamos por delante entonces sí sí que hay posibilidades pero como que no creo que esté todo hecho yo voy en septiembre ya te contaré vamos a probar seguro que vamos a probar de todas maneras también muchas veces ocurre que en mi caso estás con muchos con muchas iniciativas distintas y bueno cuando en este caso esta oportunidad es una persona asturiana que va a montar una historia y me ha dicho oye José ¿me acompañas en el camino? y yo como ella es la de las cuentas y todo esto y lo que quiere de mí es la creatividad pues yo he dicho pues mira vámonos juntos que está bien bueno eso no se lo digo así a mi mujer le digo que voy a pasar un poquito porque vuelvo rápido también pero bueno vamos a probar vamos a probar la verdad es que Luis ¿querías apuntar algo? yo creo que en muchos sentidos Latinoamérica está muy muy cerca pero en otros muchos sentidos está lejísimos y pues oye puede que los franceses o los ingleses culturalmente sean más distintos a los españoles pero te plantas ahí en una hora y media o dos en las etapas más más iniciales es muy complicado por muy global que sea tu estrategia de producto moverte en mercados que están muy muy lejos y quitando algunos tipos de proyectos muy específicos y me consta que una de las inversiones de Arrol es un fantástico ejemplo de esto tiene mucho más sentido si vas a tirarte diez horas en un avión irte a San Francisco o irte a Asia el punto de que una empresa española internacionaliza hacia Latinoamérica es un punto en el que temporalmente ya ha consolidado un montón de cosas y se le acaba el espacio de crecimiento aquí y entonces ve una oportunidad atractiva pero antes de eso hay tantísimas malabares que como emprendedor tienes que gestionar que aún en los casos en los que te apetece tiende a ser muy muy poco práctico y los costes tienden a ser prohibitivos pues muy bien damos por finalizada este foro sobre el emprendimiento muchísimas gracias a los tres por haber compartido vuestros conocimientos vuestra amplia experiencia de conocimientos y a vosotros por haber venido aquí seguro que tendréis muchísimas más preguntas tenéis los twitters las redes sociales para seguir compartiendo con todos nosotros vuestras inquietudes así que os animamos a que si tenéis alguna propuesta alguna duda o alguna idea para que estos señores la valoren pues encantados estamos de poder ayudar montar un Tetuan Valley y montar uno por Latinoamérica es gratis o sea tetuanvalley.com a desarrollar ecosistema al final los de Silicon Valley siempre dicen que trabajan en start-ups en proyectos a los que pueden ir en bicicleta porque es importante acerca de las cosas o sea que el ecosistema en vuestros países depende de vosotros aunque algún guiri despistado se pase a echar una mano de vez en cuando así que muchísimas gracias otra vez gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.